Hola a todos los amigos y suscriptores de Cellphone Argentina, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Hablemos de Tecnología, en el cual les mencionamos algunas de las noticias que más me llamaron la atención en el mundo de la tecnología en general. Empezamos con el video, ¡vamos! Disculpen si escuchan algunos ruidos, es que tengo albañiles trabajando por acá, por allá, así que estoy imposibilitado de eliminar todos los ruidos, así que tengan eso en cuenta, por favor. Primero me gustaría hablar de Sony, que para septiembre está preparando una nueva Playstation, Playstation 4, ¿no? Pero esta soportaría contenido en 4K. No vimos nada nuevo en el E3, por ejemplo, no nos presentaron una Playstation 4.5 o una Playstation 4 Neo, pero bueno, se ve que a Sony le agarró el apuro, ya que Nintendo está preparando su NX para septiembre, justamente también, que soportaría contenido en 4K. Y también se vienen los Playstation VR, para jugar obviamente con realidad virtual con nuestra consola. Así que esto tendría mucho sentido, así que según lo que dice el CEO de Sony, estarían preparando esta nueva Playstation 4, que soportaría contenido en 4K, o sea, para jugar juegos en 4K, para septiembre. No se dejaría de vender la otra, obviamente la convencional, se venderían las dos a la par. Es el turno de Facebook ahora de hablar de su cámara, ya que justamente su creador Mark Zuckerberg quiere fomentar más el uso de la cámara, justamente de su aplicación. Nos ha puesto un acceso un poquito más rápido, allí en el inicio, nos ha mejorado un poco la cámara, nos ha dado diferentes utilidades, también ha agregado filtros, también, ya que estamos corriendo los Juegos Olímpicos, nos ha dado la posibilidad de sacarnos una selfie con el supuesto maquillaje de ciertas banderitas de ciertos países. Así que hay diferentes funciones que Facebook va agregando, utilizando también la aplicación que ellos mismos compraron, Masquerade, esa aplicación justamente de filtros, también de cambio de caras y demás. Esa aplicación que compró Facebook justamente está aprovechando esa tecnología de esa aplicación, incluyéndola a la cámara de su aplicación. Así que esto está bueno y bueno, va a depender de ustedes, a ver si les gusta utilizar esta cámara o no, pero Facebook lo que quiere hacer justamente es no quedarse atrás y fomentar el uso de su cámara en la aplicación. Algo que no quería pasar por alto y mencionarles es que aquellos que tengan algún Chromecast, o sea, de la última versión que salió, si lo tienen, pueden tener la posibilidad de obtener dos meses gratis de Spotify y tres meses gratis de Google Play Music. Así que es un dato interesante. Tal vez, si bien no se comercializa aquí libremente el Chromecast, pero tal vez lo hayan conseguido por internet, ya sea afuera del país o dentro del país, ya que es un producto que no es demasiado caro. Entonces, tal vez algunos de ustedes lo tengan y bueno, pueden disfrutar de esta suscripción, sería cinco meses gratis de música streaming. Así que es una buena opción para disfrutar y tener en cuenta. Importante, la suscripción es hasta el 15 de septiembre, así que si ya lo tienen en sus manos, deberían apurarse a realizar esa suscripción. Un nuevo terminal de Samsung. ¿Para qué? Ya estamos bien con los J, estamos bien con los A. ¿Para qué queremos un nuevo Samsung Galaxy Grand Prix? Me quieren decir, seguramente vas a tener especificaciones muy similares o iguales a algún otro terminal de la Galaxy J o de la Galaxy A, así que no sé por qué Samsung se empeña en sacar tantos dispositivos. Vamos a tener, al parecer, un nuevo Samsung Galaxy Grand Prix. Tuvo bastante éxito el primer, la primera versión, así que por ese lado tal vez le encuentre sentido a este nuevo Samsung Galaxy Grand Prix, ya que a muchos le compra el nombre o le vende el nombre. Entonces, no hay demasiadas especificaciones, no hay prácticamente especificaciones filtradas sobre este terminal. Sí que, al parecer, habrá un nuevo Samsung Galaxy Grand Prix, pero no hay especificaciones. Solamente parece que el tamaño de pantalla sería de 5 pulgadas, pero no hay especificaciones internas. Seguramente serán mejores que la versión anterior, pero ya les digo, seguramente va a ser algo muy similar o prácticamente igual a lo que encontramos en alguna otra de las gamas de Samsung. MediaTek, que quiere igualar, por lo menos, a su competencia, tanto a Samsung, por ejemplo, con su Exynos, o también a Qualcomm Snapdragon, presenta un nuevo procesador, el cual serviría para terminales de gama alta, obviamente la mayoría provenientes de la China, pero obviamente también trata de meterse en el mercado de otros terminales. Presenta el Helio X30. Este procesador es un DECA-Core, o sea, de 10 núcleos, sería de 4 núcleos, un Cortex-A73 a 2.8 GHz, un Cortex-A53 a 2.2 GHz, y un Cortex-A35 a 2.0 GHz, que serían los dos últimos núcleos que nos faltan, que funcionarían para las actividades más livianas del terminal. Algo importante es que este procesador soportaría en terminales cámaras hasta 40 megapíxeles, lo cual es una guasada. No creo que por ahora lo estándar ronde esa cantidad de megapíxeles, pero bueno, el procesador soporta hasta esa cantidad a 120 fotogramas por segundo, lo cual ahí tenemos algo interesante. También soportaría 8 GB de memoria RAM con la tecnología DDR4. Así que es un procesador que obviamente pinta bien, tenemos buenos GHz, buenos núcleos ahí trabajando, y bueno, esperemos que le vaya bien. Obviamente este procesador no lo montará en ningún terminal hasta al parecer el próximo año, así que por ahora tendríamos que esperar para ver este procesador en acción. LG nos confirma que el 6 de septiembre renovará su familia Beers. Sabemos que el año pasado salió el LG V10, presentaría el LG V20, un nuevo dispositivo de gama alta, el cual ya se empezaron a filtrar algunos renders o algunas imágenes de lo que podría ser el diseño, y la verdad que se ve bastante lindo. Creo yo que el diseño este tendría que haber sido el LG G5. Vamos a ver que es un diseño similar, pero es como más cuadradito en los bordes, al parecer también es un poquito más grande, y bueno, no hay demasiadas filtraciones, solamente se ha filtrado lo que supuestamente sería el diseño, pero en especificaciones internas no hay algunos datos específicos ni nada por el estilo. Sí que podría tener un espesor de 7.7 milímetros, obviamente con la cargaza toda de aluminio, tendría la doble cámara al igual que el LG G5 y el lector de huellas en la parte trasera también al igual que el LG G5. No sé si será modular, tal vez sí, pero bueno, eso es todo lo que hasta ahora sabemos o podemos o tenemos del LG G20. Este terminal que tal vez muchos están esperando, sabemos que el LG G10 lo buscó mucha gente y tal vez esperen renovar con este nuevo dispositivo, o tal vez aquellos que esperan un gama alta de LG, pero que no les convenció de todo el LG G5, entonces tal vez esperaban el LG G20. Así que esas fueron las noticias que quería comentarles. De cada una pueden dejarme el comentario que ustedes deseen, la opinión que ustedes tengan sobre cada noticia que hemos comentado aquí en este video. Muchísimas gracias por ver, no se olviden dejar su manito arriba que aparece aquí abajo. Por favor no se olviden de compartir este video y de seguirnos en nuestras redes sociales, que siempre se las dejamos aquí en la descripción del video, que la mayoría de las veces se nos rompen los links, pero bueno, siempre los estamos renovando. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Chau chau!